... Disputándose ya los primeros metros de la primera carrera del decimotercer día de la temporada veraniega, cinco participantes en disputa de este premio Cría Nacional Terborroche, la carrera financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, primeros metros de carrera con el ejemplar de la cuadra Martul, el número tres de Beloki, que se ha situado en primera posición por los palos, queda segunda la número cinco de Capea, tercer lugar para el dos de Romelia, a continuación la gran favorita, la número uno de Cristal Gid, está cerrando el número cuatro de Coyote Dax, pasando por delante de las tribunas, el número tres de Beloki, cabeza de carrera, segunda posición para el dos de Romelia, es tercera la número cinco de Capea, cuarto lugar para el uno de Cristal Gid, siempre cerrando el ejemplar de la cuadra, el sable, el número cuatro de Coyote Dax, primeros metros de la recta de enfrente, posiciones invariables con el número tres de Beloki, los colores de Martul que porta Jean-Baptiste Amel en la primera posición, segundo lugar para la número dos de Romelia, tercera queda por dentro la número cinco Capea, la favorita Cristal Gid, continúa en cuarta posición, continúa cerrando el pequeño grupo, el número cuatro de Coyote Dax, algo ya a menos de mil metros para el poste de llegada, siempre con el tres de Beloki en cabeza, por delante, de la número dos Romelia y de la número cinco de Capea, sin cambios van a llegar a estos primeros metros de la segunda y última curva de carrera, primer lugar para la número tres Beloki, segunda plaza para la número dos Romelia, tercera Capea, cuarta progresa también la número uno de Cristal Gid, en la recta final de esta primera carrera de este premio, Cría Nacional Terborroche, a falta todavía de quinientos metros para el poste de llegada, el número dos de Romelia por el centro de la pista, que pasa a la primera posición, primera Romelia, segundo lugar por fuera para la número uno de Cristal Gid, las dos favoritas en lucha por la victoria, número dos de Romelia, número uno de Cristal Gid, la número uno de Cristal Gid que parece pasar, primer lugar número uno de Cristal Gid, segunda plaza número dos de Romelia, la número uno de Cristal Gid en la número dos de Romelia, gana la número uno de Cristal Gid, segundo lugar dos de Romelia, tercera plaza para el número cuatro de Coyote Dax. Estamos con la entrega de premios del premio Cría Nacional Terborroche, donde Julio Ocio, gerente del hipódromo, hace entrega de ese precioso obsequio a María Ledantec. Un aplauso, por favor, y muchas gracias. Chalo, Mercedes Zeta, es carregasco.